¿La Fares ya está adentro? Si, la Fares ya está. Cuarta chapulín. Perfecto. Ya está. ¿Quién le tiene que dar a empezar? El jefe. Hosting. Host-er. Lo que pasa es que como no podemos comunicárselo... Ni idea. Oye. Mira, el puto Akatos le ha puesto un personaje. Si, ese... Se cava su bola. Yo estoy jugando a las tragaperras aquí. Si, al... No. No. Me ha tocado el mono. Está el Sonic. Ya no me sé ni los controles. Pero bueno. Pero salís echando... Ostia. ¿Cómo puede ser eso? Ah. Que baila Lancha Truca. No. Mierda. No sé cómo me la pegué todavía. Un puto dinosaurio. Puto dinosaurio. Joder. Eh... ¿Cómo hacéis locuras ahí en el aire? Sí. Con el Steak... Con el Steak... Derecho. No. No, tío. No me la hacéis cost. ¡Ay, qué cabrón! Mira el cabrón. ¿Ves cómo va a tu cheetado el cabronazo? Sí, sí que va a cheetado, sí. A por el... Pero hay que decirle que se ponga random, tú. A por el cheeto. ¿Quién es ese? No sé. Ah. ¿Qué hay rollo aquí? Ostia, alguien se ha caído. El cabrón caído. Joder, qué es eso, tío. ¡Juputas! ¡No! A la lava. A la lava. A la lava. A la lava. Tío, eso me da buen lancha. ¿Cómo haces esto, tío? Tato cheetado el chapulín. Pero me entero de nada. Una lancha por la... Hola, me he caído en recto para abajo, tío. Sí, yo también. Vale. No lo dueña a eso, me cago, tío. Me cago en diez... Romano este. ¡Ah! Jajajajajajajajajajaja. Mierda me da a mi mismo, joder, hecha puta que verde. Mierda. 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 Tío, que yo quiero ir por carretera, coño, que está bajo. Me cago en todo. Uy, lo siento Fonso. Fonso está muy fallado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, que la lío! ¡No, me di con el hacha! ¡Joder! Vale, buena esa. ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¡No me ha adelantado! ¡No! ¡No! ¡Me ha adelantado tú! ¡Ah, sí! ¡Me último! ¡Qué desastre! ¡No me ha adelantado tú! ¡No! 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 ¡No!